Hola, ¿cómo están? Bueno, les voy a enseñar la habitación. Estamos aquí en Egipto, María Ibe, la romana. Miren, qué bonito. Acá está la ducha. Está hermoso. Acá el tocador. Me encanta. Qué bonito. Acá tenemos el bar. Vamos a abrir. A ver, vamos a ver qué hay aquí. Miren. Está lleno. A ver, vamos a ver la habitación. Miren la habitación. No está hermoso. Está realmente muy bonito. La decoración me encantaba. El cuadro que está aquí está muy hermoso. Y la vista. Miren. La vista a la piscina. Realmente me ha fascinado este auditorio. Estar en Egipto. ¿Qué opinan ustedes? La yema. Está bien. Bien. Justo. Sí. Bien. Gracias.